Radio Macombo De lejos el que dijo Uribe se ha convertido en menos de un año en uno de los mandatarios más reprobados por los colombianos el hombre que nos salvaría del castrochavismo que lucharía en contra de la corrupción que crearía universidades e impulsaría la creación de fuentes de energía limpias y renovables pues finalmente se ha revelado como lo que es un vulgar demagogo que entre otras cosas prometió no subir más los impuestos a los sectores populares y al mes, al mes de llegar al poder ya se los estaba subiendo y se los estaba bajando a sus amiguis, los dueños del país a los mismos que han nombrado en todo tipo de cargos ejerciendo el más ramplonepotismo justificado por María Fernanda Cabal con la consigna de ¿se gobierna con los amigos? la falta de gestión del gobierno Duque lo tiene en un nivel de desaprobación que va en caída libre el 60% de los encuestados por la firma consultora Gallup no aprueban la gestión de Duque por otro lado, el 82% de los encuestados consideró que la corrupción está empeorando con respecto al trabajo el 80% de la gente opinó que el empleo pues tampoco ha mejorado y en materia de seguridad uno de los fuertes del uribismo el 85% de los encuestados dice que la situación pues va de mal en peor en el plano internacional el desprestigio del gobierno gira en torno a su incapacidad y falta de voluntad política para cumplir con el acuerdo de paz las alarmantes cifras de líderes sociales y desmovilizados asesinados pues ponen en riesgo lo alcanzado por el país con el acompañamiento de la comunidad internacional en las elecciones del 2018 el uribismo logró crear un monstruo en el imaginario del país con la ayuda de la prensa y su construcción mediática ese monstruo era representado en las fuerzas alternativas que supuestamente le entregarían el país al castrochavismo el cual nos haría pasar por las penurias que curiosamente hoy estamos pasando bajo el liderazgo de Duque en el congreso el uribismo realmente es una minoría legislativa hoy existe una mayoría coyuntural que se creó precisamente para proteger el acuerdo de paz frente a las promesas uribistas de reformarlo y de acabar de paso con la JEP es tan minoría que a más de 9 meses de gobierno el país no conoce un proyecto que se convierta en ley de la república o que esté cerca de hacerlo como si fuera poco el gobierno de Duque que juró combatir la corrupción también incumplió con lo acordado tras la consulta anticorrupción y de hecho no solo incumplió también le ha puesto el freno a 11 proyectos de ley para combatir la corrupción de los cuales ninguno está cercano a convertirse en ley lo cierto es que con Duque no nos convertimos en Venezuela pero si nos convertimos en la Colombia del 2002 cuando el presidente eterno prometió traer paz y prosperidad con sus pacificadoras tropas paramilitares en lo que va corrido del 2019 han sido asesinados 75 líderes sociales y defensores de los derechos humanos según el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo el INDEPAS en medio de este panorama de muerte y persecución política los líderes sociales de cuatro procesos y asociaciones de comunidades negras entre ellos Francia Márquez le enviaron una fuerte misiva a Duque en respuesta a su invitación de reunirse en la casa de Nariño y no en sus territorios y es que el hombre más protegido del país pues no en pocas veces ha manifestado no poder reunirse con las comunidades en sus territorios por problemas de seguridad razón por la que los líderes se reunirán con Duque en Bogotá pues para tratar los temas que afectan a las comunidades y a los territorios en la misiva de los líderes sociales dirigida a Duque reza lo siguiente entendemos su invitación a Bogotá como una negativa reiterada a nuestra invitación usted argumenta que no viene a nuestra casa porque no es segura y que allí no pueden protegerlo debidamente el mensaje es disiente y en términos de nuestras comunidades quiere decir que estamos cagados de la tunda y si, tienen toda la razón estamos cagados de la tunda Radio Macondo ¡Gracias! ¡Gracias!